Mami, ¿se puede saber qué hacen todos mis juguetes en el sofá? Están preparados para el reto de hoy, Lana. ¿Y qué reto va a ser? ¿Jugando con mis juguetes 24 horas? ¿O comiendo comida parecida a mis juguetes? No, 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 nada de eso, Lana. Vamos a cortar tus juguetes. ¿Qué? ¡Pero si está aquí mi conejito! ¡No! ¡No puedes cortar mis juguetes! Bueno, todos no, Lana, solo tres. Mira, ya tengo preparadas las tijeras. ¡Oh, qué tijeras más grandes! Bueno, si solo son tres, elijo yo los juguetes que debemos cortar. Ah, no, no, no. No va a ser tan fácil, Lana. Vamos a hacerlo a suertes. Mira todo lo que tenemos preparado aquí. ¡Oh, pero si son un montón de cajas! Sí, vamos a llenarlas todas de juguetes. Eligirás tres cajas y lo que hay adentro de las que elijas es lo que cortaremos. Entonces son dos retos en uno. No elijas la caja incorrecta y cortando juguetes. Es verdad. No sé si me gusta o no me gusta esta idea, mami. Va a ser muy divertido, Lani. Venga, vamos a coger juguetes y tirarlos dentro de las cajas. Tú estate muy atenta y haz servir tu memoria. Que luego las cajas las elegirás tú. ¡Ahí van! Y llegó el momento de tirar a tu conejito y a todos los otros juguetes. ¡Oh, no, 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 no! A ver dónde tiran mi conejito. Este sí que tengo que verlo bien. Vale, el conejito está en esta caja. Muy bien. ¡Listo, Lana! Empieza el juego. Todo está preparado. Tú tienes la última palabra, Lana. Elige la primera caja. El primer juguete que cortaremos. Vale, mami. ¿Preparada? Sí. ¿Lista? Sí. Pues venga, a por ella. Vale. ¡Qué nervios! ¡Esta, mami! Vale, ha sido rápida. El primer juguete que cortaremos será... ¡Oh, es mi batido! ¡Tu peluche batido! Lo siento, Lani. Estaba bastante nuevo. Pero es la caja que has elegido. Vamos, Lani, tu segunda caja. ¡A por ella! Vale, vale. Uy, es que no me acuerdo. Tendría que haberme fijado más. Niña, ¿esto qué había en esta? Julín. Mami, dame una pista. Ya empezamos con las pistas. Pero si yo tampoco me acuerdo dónde he tirado cada juguete. Esta, mami. Quiero esta. Vale, vale. Segunda caja elegida por Lana. Vamos a ver qué hay dentro. Chicos, a ver, a ver. Dadle like, dadle like. Para que Lana tenga suerte. ¡Oh, es mi copito de nieve! Esto es un copito de nieve, ¿eh? Yo diría que es un muñeco de nieve. No es un copito, Mami. Un copito abrigado. Vale, vale. Y parece que tiene pito dentro. Sí. Así descubriremos cómo es el pito de un juguete. Vamos. Tu tercera caja. Tercera decisión y última lana. Concéntrate bien. Vamos. Vale, mami. Ay, una de estas de aquí. ¿Pero qué había en estas? No me acuerdo. Creo que elegiré esta de aquí. No, 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 no. Lana, Lana está a punto de elegir la de su conejito. Ay, ay, ay. Espero que se acuerde. Ha pasado de largo. Menos mal, menos mal. Uf. No, no, no. Vuelve. Lana, venga, decídete. Quiero esta. Menos mal que ha cambiado de caja. ¿Seguro, Lani? Sí, quiero esta. Muy bien, Lana. Pues, tercera y última caja. Vamos a ver qué hay dentro. Suscribiros todos al canal, amiguitos humanoides, que enseguida veremos qué hay dentro. ¡Hasta! ¡Oh, chicos! ¿Qué es esto, Lani? Este juguete creo que se lo robé a mis hermanos humanos. Ups. Vaya, vaya, Lanita. Como se enteren, ya verás la que te va a caer. Sí, es verdad. Empecemos a cortar, Lana. ¿Qué juguete quieres cortar primero? ¡Este! Vale, este. No, 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 que se van a enfadar mis hermanos. Lana, pero lo has elegido tú. Ahora no te puedes echar atrás. Ya, pero me va a caer una bronca. Vamos a ver qué hay dentro de este muñeco. Que no sé lo que es, amiguitos humanoides. Si sabéis qué es este muñeco, decídnoslo en comentarios. Estamos cortando la tela y mira, mira, mira todo lo que hay dentro. Guau, es espumita. Sí, Lana, con todo esto te podrías hacer una camita. Sí, qué chuli. Cuidado. Vamos, Lana, por el siguiente. Deja de jugar con la espumita. Ahora cortaremos el muñeco de nieve. El copito de nieve. Vale, el copito. Vamos a cortarle primero la nariz. ¡Ay, no, qué dolor! Lana, quita tu nariz, a ver si te voy a cortar la tuya. Uy, está duro, ¿eh? Mira, Lani, ya está. La nariz cortada. ¡Pobrecito! Sí, a ver si puedo quitarla. Uy, 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 ya está. ¿Quieres la nariz? No, no la quiero porque no se puede comer. No, no, no. ¡Mira, Lani! ¡Sale aire de su nariz! ¡Ay, es verdad! Y aprovecharemos el agujero de la nariz para cortar toda la cabezota. Uf, está súper duro, ¿eh? Tenemos que encontrar de dónde sale el ruido este del muñeco. Eso sí puedo cortar el plástico este que está súper mega duro. ¿Quieres que lo intente yo? Mejor que no, Lani. Tú aparta tus bigotes, por si acaso. Que no sea que se me vayan a escapar las tijeras. Amiguitos humanoides, ¿vosotros ni lo intentéis esto de cortar juguetes? Lana tiene razón. Vosotros no cortéis juguetes en casa. Eso solo lo podemos hacer los adultos. ¡Ya está, Lanita! ¿Y dónde está el aparatillo que hace que suene este muñeco? ¡Ay, está enganchado! ¡Vaya! ¡Vamos por el último juguete! ¡Mi batido! De este ya me encargo yo, mami. ¿Tú, en serio? Sí, lo puedo abrir a mordiscos. ¿Ves? Y le estoy haciendo ya un agujerito. Déjame a mí, ya verás. A ver si te vas a estropear los dientes. No, yo soy un perro. No me estropeo los dientes mordiendo. Deja, déjala, Lani. Casi no vamos a acabar nunca. Ya lo corto yo con las tijeras. Este es mucho más fácil que el anterior. Y mira de qué está hecho. También de espumita. Como el primero. ¡Sí! Y mira, mira, mira qué tenemos aquí dentro. Aquí sí que tenemos el pito. Mira, mira. Es lo que hace que suene este juguete. ¡Hala, sí! ¿Me lo das para jugar con él? Vale, te lo dejaré. Pero ves con cuidado que no te lo tragues, ¿eh, Lani? No me lo voy a tragar. ¿Quieres toda esta espumita? ¡Sí! ¡Uh! ¿Qué te ha parecido, Lana? Ha estado muy interesante. ¡Menos mal que no has cortado ninguno de mis juguetes favoritos! Sí, Lani, menos mal. ¡Ups! Mira cómo lo hemos dejado todo. ¡Hala! Amiguitos humanoides, hoy hemos cortado tres de mis juguetes para saber qué había dentro. Y hemos hecho dos retos en uno. ¡Menos mal que no he escogido mi conejito! Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme en comentarios qué os ha parecido. ¡Dejadme un super like! Y suscribiros a mi canal si hay alguien que aún no está suscrito. También me podéis seguir por mis redes sociales, por Instagram y por TikTok. ¡Os perriquero! ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!